Madre del Amparo Tu pueblo te aclama con amor filial Madre del Amparo, reina de la paz Tu pueblo te aclama con amor filial Descende tu mano, orlada de estrellas Sobre nuestra tierra, de surco y laurel Que fraterna y justa prosigan tus sueños Por altos caminos de esperanza fiel Madre del Amparo, reina de la paz Tu pueblo te aclama con amor filial Madre del Amparo, reina de la paz Tu pueblo te aclama con amor filial Madre del Amparo, reina de la paz Tu pueblo te aclama con amor filial Madre del Amparo, reina de la paz Tu pueblo te aclama con amor filial Descende tu gracia poderosa y buena Que besas las guerras, que audienta el pesar Que tengamos patria, que tu sonestuera Concordia fecunda y cristiano hogar Madre del Amparo, reina de la paz Madre del Amparo, reina de la paz Tu pueblo te aclama con amor filial Madre del Amparo, reina de la paz Madre del Amparo, reina de la paz Tu pueblo te aclama con amor filial Cántanos tus gloria, virgen del Amparo Madre del Amparo, reina del Amparo Madre del Amparo, reina de la paz Madre del Amparo, reina de la paz Tu pueblo te aclama con amor filial, Madre del Amparo, Reina de la Paz. Tu pueblo te aclama con amor filial, Madre del Amparo, Reina de la Paz. Tu pueblo te aclama con amor filial, Madre del Amparo, Reina de la Paz. Tu pueblo te aclama con amor filial. Somos los heraldos, fieles paladines, del Rey adorado, que reina en la cruz. Que anuncie en tu gloria celestes clarines y el triunfo anhelado de la eterna luz. Madre del Amparo, Reina de la Paz. Tu pueblo te aclama con amor filial, Madre del Amparo, Reina de la Paz. Tu pueblo te aclama con amor filial. Madre del Amparo, Reina de la Paz. Tu pueblo te aclama con amor filial, Madre del Amparo, Reina de la Paz. Tu pueblo te aclama con amor filial. Madre del Amparo, Reina de la Paz. Tu pueblo te aclama con amor filial. Madre del Amparo, Reina de la Paz. Tu pueblo te aclama con amor filial. Madre del Amparo, Reina de la Paz.